Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar del Ecitalopram, un medicamento que puede ser de gran ayuda para muchas personas. Veremos cómo funciona, cuándo se usa y qué precauciones hay que tener en cuenta. El Ecitalopram es un antidepresivo que se usa principalmente para tratar la depresión y la ansiedad. Forma parte de un grupo de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS. Si alguna vez te has sentido muy triste o con una ansiedad que no puedes controlar, puede que tu médico te recete Ecitalopram. ¿Y cómo funciona el Ecitalopram? Pues básicamente aumenta los niveles de serotonina en el cerebro, lo que ayuda a mejorar tu estado de ánimo y a reducir la ansiedad. No es una solución instantánea, pero puede ser una parte importante del tratamiento. En cuanto a la dosis, es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente se empieza con una dosis baja que se puede ir ajustando según cómo vayas respondiendo al tratamiento. Nunca cambies la dosis por tu cuenta sin consultarlo antes con tu médico. Como todos los medicamentos, el Ecitalopram puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son las náuseas, los dolores de cabeza y los problemas para dormir. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En casos poco frecuentes, puede causar efectos más graves, así que es importante estar atento y comunicarle a tu médico cualquier síntoma fuera de lo normal. Para terminar, puede ser una herramienta muy útil para controlar la depresión y la ansiedad, siempre que se use de forma correcta. Recuerda que es fundamental hablar con tu médico antes de hacer cualquier cambio en tu medicación. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!